Bien, vamos a dar inicio. ¿Sí? ¿Se escucha bien? Bien, buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Nos da muchísimo gusto que estén aquí con nosotros en este seminario. Les voy a contar un poquito de qué se trata, qué es este seminario. Es un seminario permanente que le hemos llamado Nacionalismos y Racismos. Y se lleva a cabo normalmente en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, por supuesto. Y les voy a presentar a los otros coordinadores de este seminario, que es el doctor Luis Caíno Guerra, que está ahí. Y aquí el doctor Bruno Miranda y su servidora, Matinidad Gutiérrez Chong, que me saludó, con mucho gusto. Entonces, nosotros hemos planeado este seminario desde hace ya varios años. Incluso en pandemia nos reuníamos de manera virtual. Muchas de las sesiones las dedicamos al nacionalismo y al racismo en pandemia, porque había muchos temas que nos resultaban interesantes. Generalmente, nuestro programa toca temas coyunturales. Y esta vez, pues quisimos invitar al doctor Gino Yafet Quintero por dos razones. Una, porque el tema es muy relevante. Yo creo que ya nadie va a poder comer pozole como ahora. Es muy relevante porque también son fiestas donde se consume mucho comidas que les llamamos típicas, pero que involucran muchísimo sufrimiento, desde luego. Y situaciones de las cuales no son muy visibles y hasta pareciera que son incuestionables, ¿no? Como nos atreviéramos a juzgar el sacrificio o matanza, no sé cómo emplearlo, para un gusto, para satisfacer un consumo humano y una festividad también, ¿no? Que eso también hay que explorarlo. Creo que esa es parte, sino que es la razón de la conferencia de hoy. Entonces, sean ustedes muy bienvenidos a esta conferencia que imparte el doctor Gino Yafet Quintero Venegas, a quien le expreso mi reconocimiento. Primero, como profesor del Colegio de Desarrollo y Gestión Interculturales, que ustedes saben que es profesor de ahí, también del Colegio de Geografía, y es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales, colega aquí entre nosotros también. Y unas breves palabras para contextualizar al doctor Yafet. Él es geógrafo, es egresado de esta facultad, aquí cursó la maestría y el doctorado. También realizó un programa de postdoctorado en el programa universitario de bioética. y tiene una destacada labor académica en ascenso, desde luego. Sus líneas de investigación son muy relevantes y son muy actuales, aparte de esta que está enfocada a la utilización de los animales para consumo festivo ritual, pues también son muy conocidas sus investigaciones sobre las otras caras del turismo, como se utilizan lugares emblemáticos de conmemoración, pues para el turismo que si bien uno solo evoca la palabra turismo, pues ya está pensando en pasarla bien o en placer, cuando puede ser que la situación que estamos visitando no signifique necesariamente lo mismo. Pues estos cuestionamientos son desde luego que muy valiosos, lo apreciamos mucho y por eso es que nos da mucho gusto tener al profesor Gino Jafet en esta sesión de nuestro seminario y a ustedes por estar aquí presentes y ser partícipes de este interés. Bueno, sin más, profesor Jafet, como dicen, aquí tiene usted el micrófono. Bueno, pues muchísimas gracias en utilidad Bruno y Fernando por invitación a este seminario y pues yo voy a hablar de un tema que efectivamente es pertinente con respecto al nacionalismo y a los racismos porque si hay algún fenómeno económico, espacial y cultural reciente que potencia los nacionalismos con la competencia global de iniciación en el mercado económico, es el turismo. Entonces el turismo constantemente busca una serie de estrategias para captar turistas, para generar distinción, para que los espacios sean reconocidos en el contexto global y lo van haciendo a partir de elementos patrimoniales, de recursos turísticos que van a generar ese elemento fuerte de identidad y que al mismo tiempo estos recursos turísticos van a estar enfocados ya sea a una dinámica de un turismo internacional o ya sea a una dinámica de un turismo muy local pero en ambos casos se replica la idea de la identidad, del sentido de pertenencia frente a ese espacio y de estar compitiendo constantemente por la captación del número de turistas en esta gran vorágine del turismo internacional. Entonces, ustedes al frente están viendo una imagen que es un poco fuerte, una disculpa porque hay unas imágenes fuertes y dadas con el otro tema del turismo, que representa el festival de la matanza del mole de caderas en la rueda de Tehuacán, en Puebla, y que básicamente consiste en que es un desfile de aquellas cabras que fueron disminuidas, que fueron bajando de la montaña, el proceso de transformancia, en donde solo durante entre 10 y 15 días lo único que hacen es alimentarlas a base de sal, es llamado marinado en vivo, como le llaman las personas locales, y una vez que las cabras llegan al lugar de Tehuacán, se hace un desfile para ver cuál es la cabra más fuerte y en frente de todos los turistas se mata ahí la cabra para comerse la carne en un mole, por ejemplo, y que es algo que buscan los y las turistas con una experiencia extraordinaria, bajo el argumento de que es una carne muy fresca y un marinado en vivo. Entonces, es interesante porque este es un tipo de prácticas que no son excepcionales, dentro de la línea turística hay varios elementos patrimoniales y recursos turísticos que están fuertemente enfocados en el maltrato animal y que están, aparte de todo, asociados con los elementos identitarios de localidades, de pueblos en concreto, de países, regiones, etc. Entonces, para iniciar, hay que ir analizando este breve panorama del turismo antes de la pandemia. Bien, tenemos que pensar que el turismo es una de estas actividades económicas que refleja de mejor manera lo que implica la globalización. Hay que pensar, por ejemplo, en la apertura de fronteras, claro, con ciertas restricciones, no es para todos, ciertas élites económicas en el contexto global. Hay que pensar, por ejemplo, que el turismo ha buscado también eliminar lo más que se puede la fricción de la distancia, o sea, que las distancias que se recorren en tiempos son mucho más rápidamente posibles. Y entonces, el turismo, como parte de los apodos de Bretton Woods y de la antecedencia del mundo después de la Segunda Guerra Mundial, se ve como una extraordinaria alternativa para muchos territorios de insertarse en ese sistema global, sistema económico. Muchos de ellos lo han hecho a partir de vender sus recursos, a partir de elementos identitarios, como lo vamos a ver, y en otras ocasiones el turismo se ha implementado hasta como con calzador. Así que este lugar que tiene para procesar, nada le importa, pongamos el turismo. Entonces, si observamos este mapa, por ejemplo, podemos ver que antes de la pandemia había 1.400 millones de turistas internacionales desplazándose a lo largo del mundo. Y lo que vemos aquí también es cuáles son los principales espacios receptores del turismo internacional antes de la pandemia. La pandemia ha cambiado las cosas, todavía hay espacios que se encuentran cerrados al turismo, que dependen del turismo, pero están cerrados, por lo tanto la economía chamaria, y otros que no, otros que decidieron mantener las fronteras abiertas o que van abriendo de forma paulatina, hasta la consolidación de un turismo post-pandemia. De hecho, podemos darnos cuenta que históricamente el turismo ha estado centrado en Europa. O sea, Europa se ve como la panacea, como ese imaginario global de los espacios deseables del turismo. Y a partir más o menos de los años 80, hay diferentes espacios en el contexto global que se han ido aventurando a abrir sus puertas ante el turismo, incluso algunos países que ni siquiera figuraban en el radar turístico. Pensemos en los países de África subsahariana, por ejemplo. O sea, los países de África subsahariana han implementado el turismo como una alternativa económica al desarrollo y al crecimiento, y en algunas ocasiones habrá que preguntarnos qué realmente tienen para ofrecer. Esto va a ser muy interesante la apertura de muchos países en la dinámica turística, porque no solamente responde a esta dinámica global del turismo de forma generalizada, sino a un fenómeno que presentaría más adelante, que es la idea del post-turismo. Ese tipo de viajeros que más que conocer los lugares por sí mismos, buscan la manera de ir acumulando experiencias de acrecentar su capital cultural, y que importa más el hecho de tener un reconocimiento a parte de las fotografías que se publican en redes sociales o de colecciones de videos en el pasaporte, y que eso, a fin de cuentas, es una idea simbólica de poder económico, de estatus económico. Mientras más alejados es el espacio, por lo tanto, quiere decir que en términos de las personas que viajan, adquieren un mayor estatus. Entonces, todo esto va de la mano para ir entendiendo por qué hay ciertos espacios que se han habilitado para el turismo, generando una serie de mecanismos identitarios dados como recursos para ser atractivos en términos turísticos. Si observamos, por ejemplo, esta imagen, también podemos darnos cuenta de la importancia del turismo pre-pandemia en la dinámica económica en diferentes países en concreto. Podemos ver ahí que hay países europeos, por ejemplo, en los cuales el turismo es una entidad económica importantísima en términos de lo que implica en el Producto Interno Bruto. En el contexto americano, podemos ver a Estados Unidos como un país que no necesita el turismo como una actividad presente en la dinámica económica. Sin embargo, es el país que más dinero recibe del turismo en todo el continente americano. Y podemos ver incluso desigualdades. A pesar de que México le ha apostado al turismo como un motor de crecimiento económico, como un significativo, principalmente en la región sureste, y que recibimos una gran cantidad de turistas internacionales al año, realmente el ingreso turístico que tiene México frente a Estados Unidos, por ejemplo, es muy menor. Esto mismo se puede replicar en algunos otros territorios que le han apostado al turismo como la actividad económica, pensemos, no sé, en territorios insulares como las Islas Echeverras y las Islas Maldivas, donde el turismo es la actividad, no hay otra alternativa tangible, pero aunque le apuesten al turismo como la actividad económica, lo que reciben del exterior es muy, muy, muy poco. Entonces, nos vamos dando cuenta de este tremendo panorama en términos globales de lo que implica el turismo, que implica desigualdades, que implica una fuerte competencia por la acatación de turistas, que implica a fin de cuentas la búsqueda constante por estar recibiendo dinero del exterior, pero, no sé, si yo les preguntara, ¿me podrían decir ustedes algún elemento turístico que sea deseable consumir, por ejemplo, en las Islas Turcas y Caicos? Entonces, posiblemente no se les viene nada de la mente. Se abren al turismo fuertemente, sí, le apuestan a la actividad económica, pero no se recibe exactamente el dinero ni el número de turistas que se desee. Ahora, es interesante lo que acabo de mencionar, porque podemos darnos cuenta que, por lo menos antes de la pandemia, el turismo respondía a este proceso globalizador de tener un mundo fuertemente interconectado, donde cada vez fuera más fácil, ojo, no para todos, el hecho de poder tener fronteras abiertas y fronteras muy, muy fáciles de cruzar. Claro, repito, no es para todos, porque hay un fenómeno paralelo de movilidad al turismo que implica todo lo contrario que es una migración. O sea, a los migros y las migrantes las fronteras no están abiertas tan fácilmente como para las personas que viajan en términos turísticos. Al mismo tiempo, como lo mencioné, este fenómeno del turismo antes del COVID implicó una reducción de la fricción de la distancia, pues prácticamente como nunca antes se había visto. O sea, de forma muy evidente, el cruce de fronteras, el desplazamiento a partir de vehículos, se hizo lo más fácil como nunca antes en la historia, lo cual fue reduciendo muchísimo estas fronteras que existían entre el aquí y el allá. O sea, con el turismo es muy fácil estar en un lado y estar en otro al mismo tiempo en términos de conectividad. Y las fronteras para aquellas personas que tienen la posibilidad económica de cruzarlas se volvieron muy difusas y porosas. Curiosamente, cuando viene la pandemia, esto cambia por completo. Como nunca antes, vivimos un proceso de desglobalización que estuvo fuertemente influenciado en la dinámica turística. Si la tendencia era reducir la fricción de la distancia lo más que se puede, con la pandemia, esto, por supuesto, que se detuvo. Si la idea justamente era, o fue antes de la pandemia, el que fuera muy fácil entrar a diferentes países, ahora con la pandemia se reforzaron las medidas de cruce. Y ahora tenemos que demostrar, por ejemplo, esquemas de vacunación. O sea, de repente hay varios cuestionarios, hay países que no te aceptan en función de la vacuna. O sea, este triunfo, por así decirlo, de la globalización que se generó con el turismo para la facilidad de entremoverse, se redujo muchísimo con la pandemia. Y lo que ha sucedido es que en esta fuerte carrera a nivel global con inserción en el mercado turístico contemporáneo o global, pues por supuesto que los países en la búsqueda de poder captar uno o dos más turistas, o sea, en esta búsqueda constante por el turismo, han creado una serie de productos turísticos, o sea, marcas turísticas, han agregado el espacio para ello, enfocados principalmente en potenciar y mercantilizar lo que los distingue de otros países, o sea, sus propios nacionalismos. ¿Por qué la gente viene a México? O sea, no vienen generalmente a consumir lo que podrían consumir en Estados Unidos. Vienen para consumir aquello que implica la representación de la mexicanidad en términos turísticos. Como por ejemplo, esto lo vi con mis alumnos en algún momento, las tradicionalísimas crepas de huitlacoche que se ofertan en las vías de viaje cuando se viene a México. Eso es de mexicano, sin embargo, está generando una situación de imaginario frente a lo que representa la mexicanidad, o lo que sucede con los pueblos mágicos. O sea, los pueblos mágicos también son una representación, una interpretación de lo que ha significado la realidad mexicana, pero es asociado a ese nacionalismo, a esos sentimientos de identidad. Esto es muy diferenciado en el contexto global, dependiendo del papel que juegan los diferentes espacios en la inserción en el mercado turístico global. Este esquema es de De Horn, un queólogo francés, que ha trabajado muchísimo en la habilitación de los espacios turísticos y cómo compiten entre sí. Lo que están viendo en el esquema básicamente es esto. De Horn argumenta que existen tres cuencas turísticas internacionales, o sea, tres espacios en el contexto global, de donde parten los turistas de forma generalizada. Y en cada cuenca turística, o sea, la cuenca europea, la cuenca del Pacífico Asiorental y la cuenca de Norteamérica, o sea, que son, repito, los principales esencios de turistas en el mercado contemporáneo, vamos a encontrar diferentes tipos de territorios que pueden ser, a su vez, emisores y receptores de turistas. Lo que aparece con las estrellitas son los territorios turísticos internacionales de primer rango, o sea, piensen en ciudades en América del Norte, o en la ciudad en América del Norte, que es, a su vez, emisora de turistas y receptora de turistas, de carácter internacional. Podemos pensar en Nueva York, por ejemplo. ¿Sí? Tal vez Los Ángeles y otras ciudades se miran a ella, pero no hay muchas más. De hecho, hay muchas ciudades, o varias ciudades en el contexto latinoamericano o norteamericano, que responden principalmente al esquema del circulito. No sé si se alcanza a ver bien, pero las estrellitas, las flechas no tienen dirección, son flechas direccionales, y las otras sí tienen una dirección. En el caso de los circulitos, que son los territorios turísticos internacionales de segundo rango, son principalmente ciudades o espacios que reciben turistas internacionales, pero cuya población no sale de forma generalizada. Pensemos en el caso de Cancún, por ejemplo. O sea, Cancún recibe un montón de turismo internacional, pero no quiere decir que la población local de Cancún tenga los mecanismos económicos para estar saliendo constantemente. O sea, Cancún es un espacio receptor de turistas internacionales. Y en tercer lugar tenemos los cuadros. Los cuadros son los territorios turísticos regionales, y que son de rango 3. Esto quiere decir que, si se dan cuenta, las flechas corresponden principalmente con flujos del orden regional. Le han apostado al turismo como una actividad económica muy significativa, pero ese turismo es el carácter local, doméstico o nacional. El caso de los pueblos mágicos, por ejemplo. O sea, los pueblos mágicos le han apostado al turismo como una dinámica económica muy significativa, pero quienes conocen pueblos mágicos sabemos que no vamos a los turistas de Suecia, a los Emiratos Árabes Unidos, a los Estados Unidos, disfrutar de los espacios de los pueblos mágicos. Responden a una dinámica socioeconómica turística muy, muy, muy diferente. Como sea, en todos los ámbitos se van a tener que buscar algunas estrategias para que esos espacios sean atractivos, y para que esos espacios sigan recibiendo la mayor cantidad de turistas posibles. ¿Por qué? Por ejemplo, Pensemos en las Islas del Caribe, espacios que se han habilitado de una manera muy masiva frente al turismo internacional. ¿Cuál es el imaginario que se tiene o los recursos que ofrecen las Islas del Caribe? ¿Sí? Tenemos tres de las principales playas más importantes en el Caribe, y son muy diferentes entre sí, ¿no? Tenemos la playa de Batibú en Dominica, la playa de Botón Bay en Barroados, y la playa de Punta Cana en República Dominicana. O sea, si nos ponemos a observar qué ofrecen de diferente una con la otra, no les espero que la imagen se vea eso, las palmeras de Botón Bay tienen una hoja más que las palmeras de Punta Cana, por ejemplo. O sea, aquí es decir que las condiciones climáticas, las condiciones geográficas espaciales son muy, muy, muy similares. ¿Sí? Entonces, si esto es el imaginario contemporáneo del turismo masivo litoral, por ejemplo, lo que se busca es estar en una zona de playa con condiciones asociadas con lo exótico, o con el escenario tropical, pues lo cierto es que muchas de las playas en el contexto nacional ofrecen exactamente lo mismo. Por lo tanto, hay que buscar algo que repercuta para que ese espacio sea diferente con respecto a los otros. Y si pensamos en el contexto latinoamericano, por ejemplo, los centros históricos latinoamericanos son como el punto principal de atracción de las principales capitales a las ciudades coloniales. Entonces tenemos la Catedral de Tegucicalpa, en Honduras, la Catedral de La Paz en Bolivia, y la Catedral de Línea en Perú. Parece ser que no son muy diferentes entre sí las catedrales. Los centros históricos se ofrecen justamente como punto de atracción turística masiva en el contexto global, es parte del turismo cultural global. Solamente turistas altamente especializados en cuestiones históricas o arquitectónicas no darían diferencias significativas entre las catedrales, pero es que eso no es lo que predomina en el turismo global. Lo que predomina en el turismo global es un turismo masivo donde son aquellas catedrales económicas que sin importar su nivel educativo viajan y disfrutan del espacio. Entonces, si esto es lo que ofrecen, por así decirlo, los tres diferentes centros históricos, uno en Bolivia, uno en Perú y uno en Tegucicalpa, pero por supuesto que se tienen que crear una serie de recursos o una serie de marcas turísticas que representen atracción, que representen identidad. ¿Y qué mejor que potenciar esto a partir de elementos culturales nacionales en donde en algunas ocasiones los animales van a estar ahí para ser disfrutados y potenciar esos nacionalismos o esos elementos de identidad? ¿No? Perdón. A ver. Cuando los países deciden entrarle al proceso globalizador turístico prácticamente por obligación, o sea, como un elemento globalizador, hay que pensar que muchos de estos países están compitiendo con otros por ofrecer prácticamente lo mismo. Las islas del Caribe se han institucido al futuro internacional y básicamente ofrecen exactamente lo mismo. En el contexto de América Central podemos hablar de algo muy similar, en el contexto de América Latina podemos hablar de algo muy similar, o sea, se ofrece prácticamente lo mismo. Entonces, en estas fuertes competencias por captar turistas se empiezan a reforzar los nacionalismos como el sinónimo de distinción. No, no, no. Estas son playas dominicanas que son muy similares a las playas de Barrados, pero lo dominicano es diferente por A, B o C. O sea, hay que generar ese elemento de distinción para reforzar la idea que el espacio es único y que el espacio tiene un elemento identitario diferente al del país vecino o diferente al del país que veo como competencia. Aparte de todo esto, una buena parte de la inserción del turismo global contemporáneo responde con los intereses de los llamados homoturísticos o íbelos post-turistas. El concepto de homoturísticos es muy interesante, en ciudades sociales, en el red turismo, en la antropología, porque justamente responde, o son, perdón, aquellos individuos cuya forma de vivir es a partir de la movilidad, una movilidad turística. Ese es el nombre de los nómadas digitales. Cuando hablamos del tema de los nómadas digitales, estamos pensando en los llamados homoturísticos también, o sea, que están buscando la manera de que ese viaje, esas rutinas turísticas, sea la razón de vida, o sea, la movilidad visto como algo plenamente ontológico, o sea, la razón de ser. O también, en el caso de los post-turistas, que como comentaba hace rato, los post-turistas son aquellos que buscan salir de la... salir de sus espacios de origen, muchas veces replicando los elementos de la cotidianidad, llevando a cabo prácticas del consumo global, que bien lo podrían hacer en su espacio de destino, en su espacio de origen, pero que les da cierta distinción, llevarlo a cabo en un país diferente. Por ejemplo, no es lo mismo ver Avengers 5 en Cinépolis de Perisur, a ir a ver Avengers 5 a un cine en Los Ángeles, o Avengers 5 a un cine en Nueva York. No es lo mismo ir a ver a Dua Lipa, al Palacio de los Deportes, que ir a ver a Dua Lipa directamente a Londres. Entonces, aunque se pueden llevar a cabo estas prácticas cotidianas, por así decirlo, en el espacio de origen, se busca la manera de salir de estos espacios, porque eso es sinónimo de distinción, y posiblemente se queda frente a un contexto social, como un individuo que tiene un poder adquisitivo mucho mayor, y que se distingue frente al resto de los y las turistas, por ejemplo. En el posturismo lo que se busca es acumular una serie de proezas que me den estatus. Otro elemento bien interesante, que va a reforzar los ideas, perdón, la cantidad de recursos turísticos, de marcas turísticas que implican una situación de maltrato, tiene que ver con la característica de anonimato y liminalidad de los turistas en los espacios de destino. Los y las turistas son seres completamente anónimos, que están presentes en el espacio, pero que no toman decisiones frente al espacio, y que de hecho en este anonimato todo se vale a parte de los turistas, incluso hay varios testimonios de cuando somos turistas en algún espacio y que cometemos alguna infracción porque no conocemos los reglamentos como son, y no pasa nada, eres turista, eres una persona anónima en este espacio, se te perdona porque como turistas todo se vale prácticamente, ¿no? ¿Y qué sucede, por ejemplo, con ese tipo de prácticas turísticas, como las que tenemos, repete, en el contexto nacional, cuya valoración ética es bastante cuestionable? Pensemos el caso, por ejemplo, de los Spring Breakers. Los Spring Breakers llegan al contexto mexicano a comportarse de una manera un poco diferente, a como hablar en su espacio de origen, ¿sí? Y se va, se permite porque son entes anónimos, no sabemos quiénes son, y entre ellos mismos, entre ellas mismas, la presencia de una colectividad anónima incita a que se comporten de una manera muy diferente al espacio de origen, ¿sí? Hay muchos casos al respecto, hay unos casos que son hasta un poco ridículos y chistosos de contar, por ejemplo, si han estado alguna vez en un sitio de resort en la playa, ese anonimato permite que a veces cuando hay una persona en el hotel, un animador del hotel, y que propone una carga de globos en la cabeza, en la alberca, y con, no sé, una toalla de color rosa en la mano derecha, como que todo el mundo le entra porque es anónimo, y por lo tanto no pasa absolutamente nada, nadie me va a juzgar, ¿sí? Seguramente eso no lo veremos en el espacio de origen, porque pues hay otro tipo de relaciones sociales presentes, ¿no? Y al mismo tiempo los y las turistas son personas liminares. Eso quiere decir que están en este límite entre si son o no son parte del espacio, ¿sí? Eso. Están ahí presentes, se les permiten muchas cosas, no están exactamente dentro del marco legal muchas veces, ¿sí? Y fíjense que en algunas ocasiones la presencia de los y las turistas en esta cuestión de liminaridad puede llegar a modificar las reglas en el espacio de destino de una manera temporal mientras pasa la efervescencia turística. ¿Les suena algo, por ejemplo, el Mundial de Qatar y cómo se están transformando y relajando algunas reglas, no sé, del mundo islámico a partir de allá de turistas? ¿Sí? Eso puede llegar a pasar, por ejemplo. O sea, los y las turistas, en este día de todo se valen, pues a fin de cuentas, transforman un poco la dinámica del espacio mientras ellos están presentes, ¿no? Otro punto importante en la institución del turismo global es que se ha creado una idea de un derecho al turismo que es promovido por la Revolución Mundial del Turismo y por los grandes corporativos, digamos, económicos. Si el turismo fuera un derecho, entonces estamos en problemas. Estamos en problemas porque, regreso a los datos que vi hace rato, 1.400 millones de turistas internacionales desplazándose antes de la pandemia. Somos 7.700 millones de homo sapiens, por lo tanto, quiere decir que ni siquiera una quinta parte de la población a nivel global tiene los mecanismos para desplazarse en términos turísticos. Si el turismo fuera un derecho, creo que entienden porque estamos en un tremendo problema, porque es un derecho que no es absolutamente para todos. Y la pregunta que se puede hacer en términos de la ética ambiental, y sí, queremos que los 7.700 millones de homo sapiens se desplacen por el planeta a pesar de los impactos ambientales que esto genera, los menos de poder que genera. Sin embargo, repito, hay fuerte debate si el turismo tendría que ser o no un derecho. Desde mi punto de vista, no tendría por qué ser. Bueno, al mismo tiempo, podemos darnos cuenta que con la turistización del mundo, o sea, con esta demanda tan creciente que se tiene de habilitar los espacios para la alimenta turística, vemos transformaciones del orden local, o sea, adaptaciones de los pasiones locales frente a los elementos de la globalización, como por ejemplo, cuando se ofertan una serie de platillos gastronómicos con adaptaciones locales para que los y las turistas lo consuman, o incluso el turismo puede ser una imposición de la globalización, como es el Consejo Global, como es el caso de los sucedidos en Belice, de que Belice tuvo que terciarizar su economía del turismo por decisiones principalmente gubernamentales, de que ya no funcionaba la agricultura, no funcionaba el sector primario, giramos en cierto modo de una forma obligada y se le obliga a las personas a tener que transformar la actividad. Eso mismo ha sucedido en México con algunos pueblos mágicos, como el caso de Comón Forte, Guanajuato. La actividad secundaria deja de funcionar como realmente se propone, entonces, por decretos gubernamentales, volvamos pueblo mágico a implementar el turismo y todas las personas se enfocaron al sector secundario, ahora tiene que ir al sector teociario, o sea, eso puede pasar, ¿sí? Con esta inserción, entonces, los patrones culturales locales también se mercantilizan en términos, como cuando decimos, por ejemplo, el barco hizo velas, realmente quiere decir que el barco zarpó, entonces estamos haciendo una parte de algo por una totalidad. En el turismo existe algo muy similar, las inédocas turísticas implican de que solamente un elemento del viaje va a representar la totalidad del viaje, porque hay ciertos imaginarios turísticos que se van consolidando y que eso repercute que la gente quiere exclusivamente a ese espacio, ¿sí? A ese punto en concreto para consumirlo, para vivirlo, aunque esto implique el no conocer otra parte de la realidad, digamos, territorial. Por ejemplo, no fuiste a París si no conociste la Torre Eiffel, ¿sí? Seguramente estuvieron ustedes en París, en San Igua París, dos, tres semanas y tuvieron contacto con población local y conocieron parte de la cultura local, ¿sí? Pero parece ser que hay una sensación de incompleto, una sensación de, ¿cómo se dice esto? De tener un viaje incompleto, una experiencia turística incompleta si no se conoció París por mucho de que hayamos estado un tiempo determinado en la ciudad, ¿sí? Ahora estamos con unas fotografías de sinédocas y marcas turísticas. Entre estas sinédocas turísticas podemos tener algunas asociadas con el consumo de animales. Si van a Kenia, por ejemplo, y no van a un safari, pues prácticamente se sienten que el viaje fue incompleto, ¿sí? Esto pasa constantemente, o sea, hay un imaginario que se va creando de que una sola experiencia en todo el viaje es sinónimo de todo el viaje. Ahora, así con esta creación de sinédocas, con esos conceptos de patrimonialización, el turismo también lo que ha generado son relaciones de poder tanto entre seres humanos como intraspecie, por ejemplo. Piensen que los viajes como son un elemento que no todo mundo puede costear, implica fuertes relaciones económicas, ¿sí? Fuertes relaciones de poder centradas en procesos mercantiles. Entonces, por un lado, los turistas, los turistas saben que están pagando por ciertas prácticas, por ciertas, por el consumo de ciertos recursos turísticos y esto implica que los turistas se vuelven seres fáusticos, o sea, seres que sienten que todo lo merecen. Los turistas merecen abundancia, por ejemplo, ¿no? Bajo esto de que son seres fáusticos, entonces muchas veces demandan de productos y de servicios que muchas veces ni siquiera tienen las poblaciones locales. Esto incluye prácticas gastronómicas también, ¿sí? De hecho, hay fuertes procesos de transformación social en comunidades locales en los cuales los turistas empiezan a demandar de algún tipo de producto gastronómico, tenemos en el caso del Centro de México con el consumo de chinicuyos y escamoles, que eran parte de las actas tradicionales y a partir de la patrimonialización y la turistización, la población local se queda sin dos mil sumos para su vida y por otro lado, los locales, los locales son los prestadores de servicios, entonces parece que los turistas no las visiten con la libertad de pedir, ¿no? De exigir ciertos servicios, ciertos recursos a los locales, repito, los locales en este papel de una posición de menor privilegio en tener los económicos con los que están prestando el servicio, tienen que cumplir esas demandas de los turistas. Por lo tanto, si los turistas muchas veces demandan el subirse a un animal o si los turistas demandan de comer algún platillo con ingredientes de un animal, por lo tanto, ¿sí? Quiere decir esto que los locales generalmente van a acceder a eso porque implica una relación económica, ¿sí? Entonces, hay relaciones de poderes pesistas en el turismo porque los animales no humanos pueden llegar a ser vistos en esta idea de la patrimonialización y elementos de identidad como objetos mercantilizables que están ahí para el deleite de los turistas, satisfacer las necesidades de recreación y en algunas ocasiones estas prácticas están fuertemente legitimadas bajo la idea del patrimonio. Hacemos en el caso del patrimonio gastronómico que legitima muchas prácticas de mantra tonimán asociadas con la identidad cultural, ¿sí? Entonces, algunos ejemplos. Tenemos aquí una serie de imágenes que representan las inédotes y las marcas turísticas o sea, pensemos por ejemplo en el caso de París de Francia con su senéctoca turística que es la Torre Eiffel y que aparte de todo lo que tal que la Torre Eiffel no solamente es la senéctoca sino que es la marca turística de Francia. Hay muchos souvenirs que dicen I love France en inglés y que es la bandera de Francia con la Torre Eiffel o sea, sí que se asocia a la Torre Eiffel con un elemento de nacionalismo y de identidad francesa como parte de la dinámica turística. También quiero informarles que no fue la sopa de cebolla de aquella que representa la identidad francesa por ejemplo. En el caso de Perú pasa algo muy similar pero es un país de más de un millón de kilómetros cuadrados es un país relativamente grande pero los días turistas buscan desplazarse a Machu Picchu si es que se va a Perú. Entonces se puede ir a Perú y si no se va a Machu Picchu se tiene la sensación de que la experiencia no fue completa. Y en el contexto de Estados Unidos podríamos asociar la Torre Eiffel como una de las inédotes turísticas de todo el territorio estadounidense. De hecho, las fotografías son muy reveladoras porque son turistas que están buscando una fotografía de eso aunque en algunas ocasiones en un espacio completamente masificado. Todo esto que hemos visto responde mucho a las dinámicas y internaciones del turismo cultural y ese vínculo tan fuerte que hay con el patrimonio. El turismo cultural explica de una manera muy sencilla no es más que el movimiento de viajeros con la intención de recopilar nueva información y experiencia o sea, la cuestión de los sensores de las experiencias fundamentan el turismo para satisfacer algo que se le conoce como las necesidades culturales. Pero no es lo mismo la necesidad cultural de alguien que no es turista necesidad cultural de alguien que sigue en los medios económicos para ser turista porque necesidades culturales de los y las turistas están solidificando la propia identidad cultural. Por ejemplo, imagínense un turista del mundo desarrollado que toma un recorrido turístico y viene a los sitios de asentamientos irregulares de la Ciudad de México como una dinámica de turismo oscuro por ejemplo. Por supuesto que el hecho de que ese turista que en una situación de privilegio venga a un espacio donde la población de 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 la población económica solidifica su propia identidad cultural qué bueno que pertenezca a este espacio qué bueno que solamente estoy de visita en este espacio y observar a otro exótico a esta solidificación que veíamos hace rato pues implica justamente que refuerzo mi postura como un individuo privilegiado como un individuo que tiene los reglamentos económicos para mercantilizar al otro y casi casi como que se agradece de que esa persona no vive en ese espacio y que solamente está de visita. Lo que ha sido también muy criticado en la dinámica turística con eso de ferias culturales es que este proceso de exotización y de zoologización de la población local refuerza más los argumentos o la postura de la visión de la otredad de las comunidades locales antes que la visión de alteridad o sea se sigue viendo a las poblaciones locales a partir de lo que nos hace diferentes y por lo tanto se pone una balanza muy fuerte antes que a las poblaciones locales por lo que nos hace similares y respetar las diferencias y tratar de solucionar los conflictos hasta el futuro y creo que con esto pueden también ir haciendo un panorama muy completo de por qué este tipo de dinámicas turísticas y la presencia del patrimonio conlleva a que la sinérea que es turística refuerza los imaginarios locales los imaginarios nacionalistas y que se vendan los países en la dinámica turística global a partir de esta serie de imágenes por todo lo que implica en su contexto otra cosa importante con respecto al turismo cultural es que está fuertemente centrado en idea del patrimonio generalmente quienes llevan a cabo turismo cultural buscan consumir constantemente el patrimonio es patrimonio por lo tanto quiere decir que por algo será patrimonio hay que consumirlo y ese patrimonio está fuertemente dociado con lo histórico lo arquitectónico lo gastronómico ¿qué pasa con este patrimonio con ese patrimonio perdón pues muchas veces están mercantilizando estilos de vida valores y tradiciones que en algunas ocasiones son completamente representadas para derechos suizas aunque eso ya se haya perdido o modificado en los lugares originales ¿no? este turismo cultural por ejemplo por lo tanto incentiva mucho la vivencia de festivales el hecho de que festivales de arte festivales de cine festivales musicales por ejemplo y el vivir de una manera más cómoda y muchas veces de una forma mucho más inclusiva o accesible a lo que tienen los pobladores locales la vida urbana o la vida rural pensemos en el contexto mexicano turistas culturales que vienen a la ciudad de México y que seguramente en dos semanas de transferir a la ciudad de México ya conocieron más restaurantes y más museos y más elementos no sé arquitectónicos que el resto de la población local que habita en la ciudad de México esto genera muchas desigualdades ¿no? lo que se vuelve interesante en todo esto en el aspecto geográfico es que para los turistas el espacio es completamente diferente que para los locales entonces se potencia y se hace una mayor distinción entre lo que implica el espacio vivido o sea lo que perciben los locales como su espacio de vida cotidiana y el espacio percibido de los turistas incluso no sea turismo cultural esto lo podemos de esta forma seguramente un turista que llegó a Cancún durante una semana con todo parado percibió el espacio de una forma completamente diferente a como lo percibe una persona que habita el espacio y al mismo tiempo esa persona que llega a Cancún por ejemplo vivió muchas más experiencias posiblemente en una semana del consumo global y del consumo local al que tendría acceso la población local ¿sí? esto responde también a un interés de la conservación y vitalización de los espacios en los destinos turísticos otra vez la pregunta es ¿para qué se conservan esos espacios? ¿para qué se busca la manera de mantener prácticas y festivales? ¿por qué se vuelve esencial la vitalización de los espacios y volvemos a lo mismo generan prácticas de mucha desigualdad espacial porque no toda la gente tiene acceso a todo esto ¿sí? para que los turistas puedan consumir varias de las prácticas de las cuales las personas locales no tienen acceso generalmente lo que se busca es mercantilizar los bienes culturales o naturales bajo la etiqueta de patrimonio en donde muchas veces las personas locales quedan fuera de estos elementos patrimoniales un ejemplo muy sencillo el caso de Aya Sofía en Estambul ¿sí? esta gran catedral en Estambul que era un espacio de vida era un espacio de la cotidiane de las personas musulmanas en Turquía se declara patrimonio mundial de la humanidad y por lo tanto se cierran las puertas para que la población local pueda entrar a llevar a cabo sus prácticas religiosas ahí y hay fotografías muy desgranadas donde están los musulmanes los musulmanes en Turquía afuera en los parques rezando con vistas a la catedral de Aya Sofía mientras los turistas salen gustosos y presurosos en su recuerdo turístico de la catedral para ir a otro punto por ejemplo esto pasa en muchos casos de patrimonialización dicho de otra forma en estas relaciones que tenemos acá podemos decir que hay como un esquema lineal de lo que implica la patrimonialización tenemos por un lado la vivencia local por otro lado la identificación externa de esa vivencia local que está lista para ser patrimonializada ¿sí? se debe el proceso de patrimonialización y esto conlleva a una transformación sociocultural hasta que hablemos del patrimonio gastronómico hablaremos un poco más esto o sea que tan fácil es que la población hace ese patrimonio gastronómico ¿sí? entonces este patrimonio gastronómico o esta crítica perdón este patrimonio conlleva críticas es una construcción social son agentes externos que deciden que tiene que ser patrimonializado y generalmente dado a partir de valores que son altamente codiciados o ponderados en la sociedad occidental moderna sabíamos que está patrimonializado generalmente están patrimonializados prácticas o espacios que correspondan a los grupos marxinares están patrimonializados espacios que corresponden a un valor estético que establecen los grupos dominantes y que curiosamente una fuerte idea que se hace es que el patrimonio como el nombre dice patrimonio responde a prácticas o elementos del patriarcado hegemónico a la hegemonía blanca a las masculinidades a los nacionalismos a la supremacía blanca a perdón humana como resultado de pensamientos especistas a través de eso con esto ¿sí? pensemos por ejemplo en estas relaciones donde los animales se vuelven patrimonio donde hay prácticas asociadas con el patrimonio gastronómico que van a generar sinéptocas o sea el imaginario de que lo tienen que consumir y que conllevan a prácticas de mucha violencia hacia los animales Francia por ejemplo y el llamado Paté de Foix tenemos en México el caso del cabrito y tenemos el caso del ikizukuri en Japón ¿sí? sería interesante que se hiciera un ejercicio de cuántas personas locales realmente pueden acceder al consumo de estos productos que son patrimonio y que generalmente están vendidos para ofrecer una marca turística de distinción de nacionalismo de identidad a los y las turistas que llegan ahí hablar un poco del caso del cabrito el cabrito es súper interesante como una práctica gastronómica turística porque hice trabajo de campo hace unos cuantos meses y fue interesante por ejemplo pregunté a las personas de Monterrey ¿no? oye ¿el cabrito es patrimonio de Monterrey? sí, sí, sí el patrimonio es de identidad no hay ningún otro cabrito en México como el de Monterrey el elemento identitario pero algo identificable ¿no? muy bien ¿y dónde me recomiendas el mejor cabrito? no, pues en el rey del cabrito es muy fácil que vaya a las personas ah, muy bien oye ¿y cuántas veces toda la semana consumes cabrito? híjole no, pues yo tengo 37 años solamente le he borrado una sola vez en mi vida cuando se casaron por ejemplo cuando fueron en la universidad mis abuelos ¿no? ¿y por qué no comes cabrito de forma cotidiana? es que es muy caro es que no o sea, no puedo hacer tan fácilmente al cabrito dije, bueno esto pareció una excepción entrevistado número dos oye ¿el cabrito es patrimonio de Monterrey? sí, sí es lo que nos otorga identidad justamente es lo que está presente y que nos une como a los que montamos ¿no? y me voy a recordar un reforzante de cabrito sí, el rey del cabrito oye ¿y cuando fuiste al rey del cabrito ¿cómo lo viste en precios? no, es que nunca iba al rey del cabrito pero me lo está recomendando bueno, es que he leído que es el mejor restaurante de cabrito ¿no? ah, cuando comes cabrito ¿dónde lo comes? híjole, te falo es que tiene como 10 años que no como cabrito ¿no? ¿y por qué no? es que es muy caro y esto es algo como muy recurrente en las entrevistas justamente con el consumo de cabrito o sea, resulta que es patrimonio que está generando identidad pero no es exactamente una vivencia cotidiana de la población de Monterrey lo que comentaban es que el cabrito está principalmente enfocado a personas de cierto sector económico y que se consume como el método de festividad cuando es una graduación unos 15 años ¿sí? una boda por ejemplo y que implica que el anfitrión tiene que denunciar su poder económico por el costo del platillo ¿sí? lo que representa la festividad ¿sí? entonces, bueno son prácticas que están presentes y el Iquisucuri bueno, ¿por qué pongo esas gastronomías en concreto? porque tanto la gastronomía francesa la mexicana y el Iquisucuri en concreto son las tres gastronomías que están respaldadas como patrimonio de la humanidad por la UNESCO ¿sí? el Iquisucuri es muy interesante como patrimonio gastronómico porque el Iquisucuri implica comer la carne más fresca que puede existir entonces los animales tanto los ¿escuchan? sí los animales por ejemplo en el Iquisucuri lo que va a suceder es que son fileteados vivos de hecho hay Iquisucuristas muy famosos hay Iquisucuristas muy famosos y lo que hacen con el Iquisucuri es que se entrenan en escuelas para que los Iquisucuristas corten a los animales sin tocar ningún tipo de órganos vitales entonces al animal se le va comiendo cuando sigue completamente viva cuando tiene un reencarisma de sintiencia muy bueno su sintiencia todo lo que da y la actividad culmina cuando se le da digamos el piquete final al animal y me termino de comer ese animal que no lo sabía entonces por ejemplo el caso de la rana que está viendo ahí hay videos bastante desgarradores donde están los turistas comiéndose a las ranas por ejemplo así todas despedazadas y la rana sigue moviendo los ojitos cuando está comiendo por ejemplo porque los randos vitales no fueron tocados ya la actividad culmina cuando tomo a la rana y me la como y ya por fin la iglesia y comiendo eso es patrimonio habrá que preguntarnos por qué es patrimonio como decía abajo creo que tenemos que preguntarnos el por qué los animales han sido vistos como elementos mercantilizables y patrimonializables no solamente en las dinámicas turísticas sino en las dinámicas económicas de manera generalizada sí tengo todavía como 15 minutos más o menos a ver 15 minutos todavía este sí sí bueno a ver resulta que el concepto de animal es un concepto que es muy diferente entre lo biológico lo legal y lo cultural ¿me escuchan bien los datos en el micrófono? va a ver todo el mundo sabe que es un animal podrían más o menos definir en términos biológicos que es un animal nosotros somos animales al igual que los capibaras y al igual que los teporinos eso no hay duda alguna hay algo que no suena en términos biológicos sin embargo el concepto de animal es completamente diferente o tiene diferentes connotaciones en lo cultural y en lo legal por ejemplo cuando nos dicen es que no seas un animal pues es que eso soy porque en términos culturales hablar de un animal implica una cuestión negativa una connotación justamente de inferioridad ¿sí? que ha pasado hay un constructo histórico para el intenso que voy a llegar a esos momentos o incluso en términos legales esto justamente lo explico hoy en clase podemos tener una legislación en la Ciudad de México que está en contra del maltrato animal una ley en contra del maltrato animal en la Ciudad de México ¿de acuerdo? o sea que si en estos momentos pasara una mosca por aquí que es el de un animal y yo le quitara una ley ¿podrían denunciarme por maltrato animal ante la ley? entonces resulta ser que a pesar de que es un animal en términos legales y jurídicos no todos los individuos que pertenecen a la reina animal son protegidos por la ley ¿sí? esto creo que va quedando claro ¿por qué pasa eso? ¿por qué hacemos esta distinción entre ciertos animales? porque hemos creado una serie de relaciones jerárquicas ante ellos a partir de un valor extrínseco o sea a partir de un valor que le damos de forma externa a los animales para legitimar que hay animales de y animales para no hay animales de y animales para son simplemente animales estas etiquetas que les damos es porque lo damos como recurso y como propiedad ¿sí? realmente lo que tenemos que hacer es valorar los animales a partir valga la expresión de un valor intrínseco o respetarlos por lo que son no por esta valoración que les damos que son animales de consumo animales de compañía animales de laboratorio animales salvajes etcétera eso es simplemente una construcción que vamos haciendo para tratar como de expiar culpas de lo que se le hace a los animales ¿no? vamos a ver por qué y como menciona por ejemplo Jason Rival resulta ser que los animales son parte de la clase trabajadora generalmente se les ven como recursos ¿sí? y si hacemos esta transformación de que no son recursos son parte de la clase trabajadora entonces eso cambia por completo las relaciones que tenemos ante ellos cuando se les ven como recursos y como propiedad por ejemplo hay una pérdida por completo de sus subjetividades y esto como les comento tiene toda una historia ¿sí? de soporte para entender la situación en el pensamiento antiguo de una buena forma muy generalizada los animales eran vistos como seres superiores por los seres humanos los seres humanos nos sentíamos muy burlables frente al mundo natural sabíamos que la lluvia nos podía matar por ejemplo por lo tanto cualquier tipo de proeza que implicara el matar a un animal o el que implicara tomar a un animal era motivo de ser plasmado para la sostenibilidad como lo demuestran las pinturas propuestas por ejemplo ¿sí? sin embargo esta relación de superioridad y inferioridad fue cambiando por lo largo del tiempo para el pensamiento preclásico fuimos generando una relación de mayor igualdad por así decirlo entre animales y seres humanos ya no nos habíamos tan vulnerables porque teníamos ya la naturaleza utilizada de una forma que nos favorecía a partir de lo que significaba de lobos pero esto implicó domesticación de ciertos animales pero al mismo tiempo la idea de animales fantásticos de animales místicos por ejemplo que les teníamos miedo entonces la relación era como de mucho equilibrio unos los tenemos domesticados y otros tenemos miedo porque no sabemos exactamente qué son qué hacen cómo controlarlos etcétera para el pensamiento clásico o sea con el desarrollo de la filosofía griega Pitágoras que son los principales pensados de todos los animales va a establecer la cuestión de la moralidad de los otros animales Pitágoras básicamente lo que decía es que no hay nada más inmoral que quitarle que perdón que sí hacer que un animal o un ser no cumpla su ciclo natural o sea quitarle la vida a un ser sin que cumpla su ciclo natural por ejemplo entonces Pitágoras condenaba por supuesto cualquier tipo de prácticas relacionadas con un asfato animal con violencia a los animales sin embargo las series de Pitágoras no fueron exactamente las que se tradujeron en el contexto global lo que más vio predominando fue la idea de una supremacía del ser humano blanco a partir de la filosofía clásica la búsqueda constante de qué es el ser humano quién es el ser humano en este caso qué es el hombre hasta llegar al punto de que somos seres superiores por así decirlo porque tenemos una transminación de las almas por ejemplo que permiten que los seres humanos puedan trascender y un poco al mismo tiempo la idea de los procesos cognitivos que presentaban ciertos humanos entre los animales que los animales no tenían por ejemplo o sea la idea del logos básicamente trasladado hacia los humanos y los animales sin productos cognitivos digamos reconocidos al pensamiento medieval se le suma un elemento más a este logos está búsqueda por entender quién es el hombre para la expresión que es una idea religiosa muy significativa imagínense que el pensamiento medieval dominado por la religión establece que los seres humanos son hechos a imagen y semejanza de Dios entonces no hay duda alguna que los seres humanos son seres superiores a los animales de hecho en las escrituras religios está planteado que los animales y las plantas fueron creados para que los seres humanos utilizaran su conveniencia por ejemplo y esto fue legitimando la supremacía de los seres humanos frente al mundo animal sin embargo pueden darse cuenta que siguen siendo solamente creencias ideas que se van trasladando de generación en generación sin algún tipo de soporte verídico real es algo que se le ocurrió a alguien y que por alguna razón gustó más la idea de A que la idea de B por lo tanto es la idea que replico y para la modernidad se consolida el último clavo digamos del ataúd de las relaciones de los humanos animales porque aquí no hay duda con lo que implica el desarrollo del humanismo que los seres humanos son seres superiores a partir del uso de la razón y es súper interesante lo que sucede en la modernidad porque se empiezan a crear conceptos que en la actualidad se siguen utilizando para minimizar la presencia de los animales por ejemplo los animales actúan por instinto y hoy en día todavía tenemos muchas personas que siguen justificando prácticas animales a partir del instinto aunque esto se implique pues sus objetivos muy 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 complejos no hay duda que hay ciertos instintos en los animales nosotros no vamos a animar por tanto hay ciertos instintos pero de eso a decir que todos los animales actúan solamente por instinto es algo completamente falaz que responde a las múnicas del pensamiento moderno de verlos como seres inferiores el otro punto aquí presente con el pensamiento moderno tiene que ver con Descartes Descartes establece el mecanicismo animal y dice que los animales solamente son máquinas son seres automatas que responden a partir de estímulos no hay pensamiento y no hay pensamiento para Descartes para el momento de que no hay lenguaje ahora aquí hay una intersección bien interesante entre la idea de esta minimización del mundo animal con el racismo por ejemplo generalmente las personas o los individuos que padecen de racismo son aquellos individuos que han sido de alguna u otra forma animalizados ¿en qué sentido? aquellos individuos que valen menos o porque son seres que son asociados con la modernidad con ser seres mucho más naturales o porque son seres que no se comportan a la altura de lo que implica el proceso civilizatorio europeo entonces imagínense lo que implica en el proceso civilizatorio esta idea de alejar lo más que se puede de la naturaleza porque tenemos que dominarla por lo tanto hay que dominarlos entonces creamos una serie de artefactos para alejarnos de la naturaleza y pensar que somos seres civilizados y que no somos animales por ejemplo los cubiertos el hecho de tener tenedores fue una estrategia para alejarnos del mundo natural es decir no comas con las manos y no comas por las manos ¿por qué? porque pareces un animal por ejemplo entonces aquellas personas individuos que no serían un proceso civilizatorio eran animalizados y por lo tanto eran sujetos de ser sometidos pensemos por qué el racismo proviene de un grupo dominante blanco o proceso civilizatorio hacia aquellos individuos que perciben como inferiores y por qué se les perciben como inferiores hay muchas razones para esto pero principalmente son más animal que como seres humanos muy interesante ahora lo que ha sucedido recientemente es que el humanismo está en crisis y al entrar en crisis al humanismo por ejemplo surge como una primera postura porque ética filosófica es llamado poshumanismo que ven dos sentidos entender que los seres humanos estamos quedando arcaicos frente al mundo tecnológico y que por primera vez en la historia empezamos a tener más confianza en la tecnología que en los mismos seres humanos la capacidad de percibir a los seres humanos ejemplos hay muchos ¿sí? me parece que soy esta compromista con esto voy a perdón quienes se me escucharon los ejemplos lo habrá de decir pero por ejemplo si yo les pido estos eventos a ustedes personas universitarias que tienen una educación formal muy establecida que me resuelva la raíz cuadrada de 4782 ¿confiarían más en un aparatito como este? ¿o confiarían más en sus capacidades mentales de lo que han estudiado a lo largo de 16 y 17 años de estar en la educación por ejemplo? si me dicen que confían más en esto que en las capacidades matemáticas bienvenidos y bienvenidas están hablando de una forma de entender el mundo post-humano copiaban más de las máquinas en algunas ocasiones entre los humanos no es un proceso que ya haya culminado es un proceso que está iniciando ¿sí? sin embargo hay varias evidencias donde el ser humano está quedando al encarico frente al mundo tecnológico son habitantes de la Ciudad de México les pido que en estos momentos se desplacen al aeropuerto internacional de la Ciudad de México ¿quién confía más en lo que diga el Waze y quién confía más en sus habilidades kinestésicas espaciales de llegar de la facultad al aeropuerto? si me dicen que confían más en el Waze bienvenido están confiando más en una máquina de sus capacidades intelectuales entonces el post-humanismo justamente ve en el sentido de que estamos iniciando un proceso donde la inteligencia de los seres humanos está quedando por debajo de la inteligencia artificial de las máquinas y quiero notar que seamos completamente arcaicos al respecto y por otro lado el post-humanismo va a descentrar la imagen de los seres humanos como entes de privilegio y nos va a considerar como parte de un continuo biológico que nos une todo a partir de la sintiencia ¿sí? de hecho lo que se fue consolidando históricamente fue una postura antropocéntrica una postura ética antropocéntrica donde el ser humano estaba en la cúspida del privilegio con el del post-humanismo tenemos ahora todo un continuo biológico donde el ser humano es uno más y de hecho vamos dándonos cuenta que sí tenemos varias ideas post-humanas asociadas principalmente con el medio ambiente ahora la presencia de los plásticos porque nos importa ese medio ambiente y nos compartimos un continuo no estaremos pensando en desarrollar ahora elementos como plásticos marrientes a ser biodegradables porque sabemos que eso generó tremendos impactos ambientales en el momento que respondió la presencia de los plásticos fue para un beneficio del ser humano aunque no importe el mundo natural ahora sabemos que esto no es del todo tan así y de hecho lo que ha sucedido es que poco a poco hemos ido entendiendo y hemos ido extendiendo la consideración moral hacia las otras especies y bueno nosotros los individuos humanos y las otras especies estamos en ese punto o sea ¿cómo le hacemos para ir concediendo también a los animales a las especies a los ecosistemas como parte de la consideración moral? ¿sí? ahí estamos en ese momento no va a proponer el acceso pero ahí estamos ¿cómo le hacemos para incorporar a estos individuos que históricamente han estado invisibles en el privilegio en la consideración moral? y creo que es el gran reto como hacer bueno como resultado del poshumanismo esta forma de descentrar al ser humano del centro del privilegio resulta ser que se empiezan a revelar diferentes formas de entender la relación con los animales que como que no nos gusta mucho ¿sí? el primer punto es el especismo el especismo que es una forma de discriminación hacia los animales por pertenecer a una especie diferente a la del ser humano es un planteamiento un concepto que surge en 1975 con Richard Reyes por ejemplo tenemos casi 50 años de el origen de la palabra especismo y cuando se habla de discriminaciones generalmente se habla del sexismo del racismo no sé de fobias en algunas ocasiones pero el especismo como que nunca como que nunca está presente ¿no? y voy a decir algo que es muy fuerte es bien interesante porque hay gente que posiciona el especismo al mismo nivel que el racismo y el sexismo como forma de discriminación especismo también lo examina en la imagen donde puedo acariciar al gato mientras apuñalo y contribuyo a la matanza de otros animales por mecanismos alimentarios por ejemplo lo fuerte que voy a decir es lo siguiente yo realmente no concuerdo con la idea que el racismo y el sexismo estén a la parte del especismo porque si vamos analizando la cantidad de individuos que han muerto por uno y otro resulta ser que en el especismo han muerto mucho más individuos y de la forma mucho más violenta que en el racismo y que en el sexismo y sin embargo ese no se atiende como tendría que atenderse por ejemplo el otro punto importante tiene que ver con la sintiencia y la autoconciencia ¿sí? durante mucho tiempo se habló de la sintiencia y la conciencia de los animales desde el punto de vista filosófico y ahí se tienen las discusiones constantemente y fue hasta la declaración de Cambridge de 2012 que se establece por primera vez en un proceso científico que los animales son sintientes y que son conscientes y autoconscientes de sí porque tienen un sistema nervioso centralizado o algo que se les parezca que permite que sientan dolor que permite que sientan placer que busquen la manera de dejarse las fuentes que les causan placer o dolor y que al mismo tiempo hacen que se entiendan a sí mismos como sujetos como individuos cuando se habla de los animales como sujetos o como individuos esto nos genera un tremendo problema porque entonces históricamente hemos invisibilizado esas individuales animales un poco para tratar de brindar esta situación de la individual del animal resulta ser que en el año 2019 la declaración de Turón propuso que de forma jurídica los animales tienen que ser personas entonces es un consenso que se da entre los jurídicos y que también ha costado mucho 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 trabajo entender aceptar entonces planteemos esto si está aceptado que los otros animales son personas ¿qué implica entonces por ejemplo tener prácticas turísticas en donde tenemos esclavizado a una persona? ¿si? ¿serían válidas o no serían válidas? si cambiamos a ese chip entonces hay un elemento ético muy fuerte para que esto no tenga que ser así bueno por lo tanto el post-humanismo lo que plantea es seguir con este contenido biológico y buscar la manera de que esos elementos de los cuales el ser humano se ha visto beneficiado históricamente se repliquen hacia las otras especies animales porque ellos no han sido acreedores o receptores de los beneficios del ser humano frente al mundo natural por ejemplo y de hecho se les ha dejado sufrir porque pues hemos creído históricamente de que el mundo natural es un mundo de Walt Disney los animales no sufren los animales la pasan muy bien sí podría ser pero que pasa por ejemplo a ojos de una época de transformación como el antropoceno donde cada uno de los fenómenos atmosféricos tendría que ser mucho más destructivos mucho más este no sé bueno si destructivos mucho más violentos entonces bueno esto es un debate que no voy a poner en ello pero para que tengan la impresión bueno voy cerrando con todo esto entonces podemos ir reflexionando en lo que implican las prácticas turísticas con animales y cómo repito se ha ido reforzando la idea de las identidades de los nacionalismos el turismo es un tipo de práctica que generalmente está presente en los viajes turísticos de forma no generalizada se define muy rápidamente como estar en contacto con animales humanos en su vida dinámica turística ¿sí? y puede ser de forma deliberada o de forma casual sin embargo lo más visible lo más evidente lo más antietico son las prácticas en donde los animales son mercantilizables de forma deliberada para satisfacciones de los turistas ¿por qué se lleva con ese tipo de prácticas? bueno porque está legitimado a partir de las falacias a populum y a través de elementos culturales propios si esta es una práctica cultural tradicional yo como turista tengo el derecho de vivirla tengo el derecho de experimentar tengo el derecho de consumir ese espacio y una falacia a populum quiere decir que como todo el mundo todo lo hace por lo tanto quiere decir que está bien ¿sí? es muy interesante esto porque generalmente están ahí los recursos animales y la gente ni se cuestionan si está bien o mal primero habrá que reflexionar cuántos turistas a nivel global saben que los animales son personas eso como que salta por completo del imaginario de la sustancia global ¿no? y el segundo punto pues como está muy bien el hecho de tomar la fotografía con un águila que está esclavizada que está encadenada pues no pasa nada todo el mundo lo hace el otro punto importante para entender el estructurismo es que los viajes como lo dijimos son elitistas y quien logra entrar en la dinámica del consumo turístico son personas o bien que han hecho un esfuerzo físico y económico muy fuerte por desplazarse ¿sí? y que por lo tanto entonces entra en esa dinámica al momento de tener este esfuerzo muy importante de volverse a ser exáusticos ya estoy pagando por ello me costó trabajo es como un evento de meritocracia ya lo reconoció de viaje de mis sueños por lo tanto ¿quién podría decirme que lo que voy a hacer está mal? imagínense una persona que lleva hablando cuatro años para ir a Australia y que alguien dice que no se acerque a un koala que no caiga un koala por lo antiético que implica eso es muy difícil entender esa situación ¿no? y el koala es parte de la experiencia en Australia o sea no fuiste a Australia sino que caigas un koala por ejemplo casi casi ¿sí? y al mismo tiempo ¿qué pasa? dentro del turismo tenemos una sensación de relaciones económicas de poder y ahora les explicamos donde por ejemplo se legitima la idea del derecho al espectáculo el derecho a las vacaciones y los viajes turísticos se habla de que en los viajes hay que conocer la cultura local y la pregunta es ¿y sí? o sea ¿los y las turistas conocen la cultura local cuando viajan? imagínense un turista que viene de Finlandia y que se encierra en un resort en Puerto Vallarta durante dos semanas ¿qué conoció de la cultura local realmente ese turista por ejemplo? ¿qué es lo que predomina principalmente del viaje? ya lo que se da en un espectáculo turístico ¿no? donde hay una simulación de una pelea de gallos por ejemplo que esto pasa mucho entonces por lo tanto ya conoce la cultura local ni siquiera se cuestiona por qué es lo que se ofrece como la medicación de la cultura ¿no? y entonces con todo esto que estamos viendo pues no es de gratis que tengamos que los animales no solamente responden a la satisfacción del interés de promover la cultura local y las entidades locales sino que se vuelan objetos a hacer los turistas a presentar el maltrato el trabajo animal la explotación incluso la muerte ¿dónde están presentes los animales en la dinámica turística? bueno pueden ser utilizados como medios de transporte y eso parece que es mucho mejor la experiencia en animales que en vehículos motorizados porque es más auténtico o sea sino sarcástico por supuesto en algunas otras ocasiones están como atracciones turísticas los mismos animales puede haber una observación de interacción solamente con animales pensemos por ejemplo cuando se va a los safaris en Kenia en Tanzania donde eso es parte directa de la experiencia turística podemos hablar por ejemplo de espectáculos de eventos basados en animales como puede ser el caso de la Seaboard por ejemplo actividades de casa y pesca el turismo cinegético y los elementos de identidad así como el turismo cinegético por ejemplo ¿sí? vienes a África porque el león es un animal de África entonces se le da identidad a la práctica turística porque hay turismo cinegético de leones en otros espacios donde son leones y leones ser los dios ex profesor para ellos pero no del mismo sentido de identidad matar a un león en Mongolia que matar a un león en Kenia por ejemplo ¿no? o sea esto me habla de ese material lugar y bueno este que es fabuloso ¿no? el turismo sexual animal o sea cuando se tiene tu busca la mano y movilizarse tu espacio con la fin de tener vínculo sexual con animales y hay burdeles animales en los cuales es completamente legal el hecho de pagar por tener una experiencia extraordinaria y salida de la cotidianeidad de tener un vínculo por ejemplo con un orangután o con un koala o con un cerdo o con una gallina y todo así ¿sí? entonces tenemos dentro de la turismo en la ciudad los animales y donde representan un elemento de identidad muy fuerte tiene que ver con cuando son mercantilizados como productos por ejemplo gastronómicos o atuendos donde más más de los animales del turismo hay es en la gastronomía por ejemplo es cuando la mayoría tienen animales asesinados para satisfacer el paladar de los gastronistas medicina tradicional por ejemplo hay algunos elementos que se buscan en las técnicas trústicas donde pues la medicina tradicional como el ¿cómo se llama? el vino de huesos de tigre por ejemplo en China que cura la impotencia el cáncer el asma el COVID ¿no? la cuidarla del mono me parece ser que hasta la hipertensión o sea todas las enfermedades la cura por ejemplo eso entonces lo buscan justamente como una medicina milagro entonces va a China por esa medicina milagro ¿no? también puede ser por ejemplo que las visiones de viaje estén fuertemente determinadas si los animales son vistos como amenazas o no imagínense por ejemplo que nos enteramos de que hay un espacio donde hay no sé un exceso de moscas etc pues seguramente no hay un espacio por lo que implica digamos la enfermedad la lesión o lo que puede ser ¿no? también los animales puestos a tener la anemia turística en los llamados alojamentos filoecosoterios o mejor conocidos como pet friendly ¿sí? decidir el viaje si puedo no viajar con un animal de compañía o incluso se puede dar el caso de ciertos encuentros compartidos de las experiencias de viaje que van promocionando los turistas a partir de redes sociales y que eso determina si quiero o no viajar en México vamos a tener diferentes prácticas turísticas donde están los animales sin embargo cuando México se promociona en el mundo como un destino turístico no toda la parte de la identidad mexicana está centrada en los animales me atrevo me atrevo a decir que la única práctica más allá de la gastronomía en donde los animales son vistos como un elemento de identidad es en el turismo con las mariposas monarca por ejemplo de ahí en fuera los turistas buscan otra cosa sin embargo perdón los recursos turísticos son complementarios a las ofertas a las ofertas de los recursos en México la gente viene a las naturales protegidas los turistas vienen a las ciudades coloniales sitios arqueológicos pero si se ofrece un recurso turístico se va a aceptar para complementar la oferta por ejemplo antes de que se prohibieran las acuerdas de todos en Cancún en Cancún se promocionaba las acuerdas de todos para complementar la experiencia de la mexicanidad en Cancún imagínense un turista que viene de un país europeo a Cancún que está dos semanas en el sitio de resort y le ofrecen el conocer una correa de toros lo más probable es que acepten acepta porque es una sola vez en la vida y porque eso refuerza la idea de la mexicanidad por ejemplo el caso de Burros se ven en Tijuana los turistas cruzan la frontera entre México y Estados Unidos entre San Diego y Tijuana buscan un turismo muy diferente que es un turismo de fiesta por así decirlo un turismo más asociado a la recreación nocturna a los festivales nocturnos etcétera y se ofrece que se tomen una fotografía con el burro que está pintado como cebra y que en algunas ocasiones puedes beber una cerveza para llevarte el bello souvenir de lo que significa México porque las cebras son en el caso de México entonces tenemos burros para que los y las turistas disfruten la mexicanidad y curioso porque el burro cebra es un elemento identitario muy fuerte de Tijuana ¿sí? de consta me parece ser ¿sí? entonces hay restaurantes que tienen imagen del burro cebra ¿no? hay grafitis en las ciudades como el burro cebra me parece que hay un equipo de fútbol que se llama los burros cebras entonces hay muchos de los burros cebra como un elemento identitario y bueno simplemente son 624 voy cerrando creo que podemos ir reflexionando que hay diferentes tipos de prácticas en el contexto global ¿sí? que implica este maltrato y en algunas ocasiones como los ejemplos que voy a dar pues están respaldados en cuestiones identitarias tanto prácticas indígenas españolas mestizas como prácticas contemporáneas por ejemplo el caso del costalpato que voy a encarcelar de esto o sea una práctica que implica que está asociada fuertemente con esta cosmovisión de los animales que hay animales positivos y animales negativos entonces a los animales negativos hay que atraparlos para meterlos una piñata y se les empieza a matar en la piñata porque pues hay que purificar la localidad de los animales rastrosos con el mal por ejemplo y es una práctica que genera mucho turismo de forma local el festival de la matanza en Tehuacán que es con lo que empecé que es una práctica identitaria y que es muy cuestionable porque pues imagina tener una persona ahí enfrente una persona no humana a la cual se le pasea para saber cuál es la que se va a matar en público para que su carne sea consumida y que aparte recuerden es consciente y autoconsciente de lo que está sucediendo el consumo de chapulines en Oaxaca por ejemplo o sea que es una práctica identitaria y que implica una cuestión de maltrato ahí sintiensan los insectos y se sintiensan los insectos a quien le gustaría morir frito por ejemplo en el aceite que es como mueren los insectos o la descabezada en Puebla que va en un argumento muy similar al Coscalpato hay que colgar a un pollo vivo hay que quitarle la cabeza al pollo y quien se queda con la cabeza se queda con la mayordomía del pueblo y entonces si el pollo no muere pues simplemente se reemplaza por otro pollo hasta que el pollo pues o sea que no se descabeza tenemos prácticas por ejemplo españolas que están reforzando la vida de la identidad y el caso del tauro turismo que no tenemos el nivel de especialización del tauro turismo como está en España pero que se promociona a partir de redes sociales como los puntos que se tienen que conocer para pues legitimar la identidad o la parte de la identidad española que rige al contexto mexicano en el mapa están los principales puntos del tauro turismo en el año 2016 un artículo que escribí con el doctor Álvaro López de Geografía y que va revelando justamente también las motivaciones de los viajeros por desplazarse de diferentes ciudades con la única final de Verona Correa Toros y generalmente el argumento es la tradición española el ver justamente lo que significa ser un hombre en el cuadro esto es muy importante una situación de masculinidad muy fuerte y presente el otro punto tiene que ver con lo que trabajo digamos de forma directa que son los pueblos mágicos hay muchos pueblos mágicos que han sido patrimonializados y que se insertan en la línea católica doméstica a partir de prácticas cuya pertinencia o valor de manera de validez ética es muy cuestionable por ejemplo generalmente en los pueblos mágicos existen las llamadas ferias de pueblo y en esas ferias de pueblo lo que se tiene son carruseles con cabritos de verdad entre otras cosas o sea es que no hay más o no hay más se sabe por activistas que han rescatado esos animales de las ferias que aparte no tienen un horario de trabajo trabajando todo el día cuando llegan al santuario los caballos siguen dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas porque ese es su estilo de vida durante años por ejemplo parece ser que es mucho más agradable que un niño se suba a un caballo de verdad que a un caballo de plástico el otro caso es Tlacotalpa Tlacotalpa que es pueblo mágico y que una de las acciones uno de los mecanismos por cuales Tlacotalpa fue declarado pueblo mágico tiene que ver con el día de la Candelaria en el día de la Candelaria hay un festival que es el Embalse de los Toros que igual es bellísimo que consiste en la demostración de la masculinidad frente a los otros animales entonces se emborrachan a los toros a los toros se les sube en una lancha y entonces la masculinidad es tan frágil en Tlacotalpa que hay que demostrar que la masculinidad sigue siendo muy frágil entonces al toro se le avientan botellas se le avientan martillos se le avientan picos se le avientan palas para que el toro se tambale el toro está borracho cae en el río el toro se ahoga se recoge al toro y se ponen a festejar que la masculinidad luego de ser por ejemplo al animal ¿sí? es pueblo mágico por el festival de Tlacotalpa por la comunidad de la Candelaria luego tenemos Guamantla otro pueblo mágico en estado de Tlacotal y lo que replica Guamantla también es un elemento de mucha masculinidad asociada con la identidad española de la localidad y el más roto animal la Guamantla es una réplica de los sanfermines adaptados al contexto mexicano por ejemplo entonces se liberan a los toros y los hombres principalmente van corriendo delante de los toros para demostrar su masculinidad y que no son frágiles que no son débiles que no son endebles pero esto implica también que mientras los hombres van corriendo delante de los toros a los toros se les salen tan piedras o sea como para delitar lo que implica es ese tipo de tradición y el consumo de cabrito que implica una tradición mestiza porque proviene de los Cepardíes y se trata acerca del contexto mexicano y explica un poco de esto o sea que implica el consumo de cabrito como una tradición tradicional mestiza y que parece que no es exactamente para todos por igual bueno vamos cerrando hay un tipo de prácticas que no representan exactamente identidad o nacionalismos pero que se están reforzando ciertos valores que pueden asociarse con este privilegio de muchas formas del gorro cerebro ya hablé de cualquier retornamiento de identidad cultural pero que pasa por ejemplo en este tipo de fotografías donde una experiencia con la familia implica el ir a tomarse una fotografía con un animal que está drogado a fin de cuentas implica el reforzamiento de una unidad familiar eso tiene otras connotaciones pero ahora que ve por qué se tiene que reforzar de una familia unidad en prácticas turísticas o el caso de la pesca deportiva en la California Sur que es una entidad cuya parte de su producto no se enfoca en la pesca deportiva y que implica un reforzamiento de esta identidad supremacista humana frente a las demás especies y que aparte de todo generalmente lo hacen personas con cierto estatus económico que corresponde con ciertos sectores de la población mexicana lo triste de todo esto es que estas prácticas van a seguir continuando se van a seguir perpetuando porque el modelo de desarrollo capitalista y global ha implementado al turismo como una forma de movilidad y de acumulación de capital y los espacios tienen que acondicionarse para todo esto por ejemplo tenemos el caso de Petra un sitio de patrimonio y la cosa es el tremendo maltrato animal que hay en Petra es muy triste estar en Petra quienes nos fijamos en todo esto porque se escuchan a los camellos llorando todo el tiempo uno va paseando por ejemplo por Petra va caminando y lo que ve es un elefante que va a... perdón un camellos que va sangrando una mula que va sangrando y de repente es muy interesante ver por ejemplo a los niños que están trabajando en Petra golpeando a los animales con tal de que los animales se muevan con una fotógrafa que tenemos ahí pueden tener una pendiente muy empinada y un burro que tiene que soportar un homo sapiens de más de 100 kilogramos en una pendiente elevada esto que me parece también una práctica muy peculiar es el caso del Kopiwak en Indonesia que es el café más caro del mundo donde se había escuchado algo de esto y que está generando una niña que es muy significativa entonces tienen a las civetas en confinamiento a las civetas se les da de comer las semillas del café y cuando les cretan ese café se lava y tiene un aroma y un sabor muy diferente que lo hace muy bueno en el café más rico del mundo mejor café del mundo pero para que esto se da la condición de las civetas es de encierro todo el tiempo y eso genera turismo tenemos por ejemplo el caso de los elefantes como son avaliados en Tailandia en el sueste asiático para que los turistas se suban a ellos que son prácticas que siguen presentes y que han ido cambiando poco a poco y esta por ejemplo que es el reflejo más máximo de la demostración de la supremacia humana frente a un animal estoy hablando del carnivore restaurant o de una cadena de los restaurantes carnívoros que están en varios países africanos en Tanzania en Kenia en Sudáfrica en Namibia hay por ejemplo entonces te llevan a un safari a que observes por ejemplo a los elefantes a los impalas a los leones y la experiencia turística culmina cuando llegas a un restaurante y te comes el filete de impala el filete de jabalí el filete de los animales que acabas de ver por ejemplo esto que implica porque está reforzando las acciones de poder bueno los espacios entonces en el contexto global tienen una fuerte competencia por inserción en el turismo entonces si cada vez hay más competencia por captar turistas esto quiere decir que se reforzan los nacionalismos o sea no hay duda tenemos que destacar en algo el turismo asociado con los homoturísticos y con los posturistas va en ascenso y por lo tanto mientras más se busque el acrecentar el capital espacial y el demostrar las progresas y las prácticas este tipo de prácticas también se van a mantener mientras más se aceleran las prácticas por lo tanto van a tener un valor en el mercado y habrá ciertas personas que quieran acceder a ellos por ejemplo otra cosa interesante para entender esta cosificación de los animales tiene que ver con la reactivación del turismo post pandemia hay algo que se le está conociendo como el viaje de revancha el rumen que quiere decir básicamente que nos tuvieron dos años confinados la población tuvo la capacidad de ahorrar dinero en esos momentos sin tener el privilegio de no perder el empleo y por lo tanto con esa capacidad de ahorrar se puede llevar a cabo viajes mucho más agresivos y pagar por prácticas que seguramente hubieran sido muy caras en algún momento se espera que el turismo cinegético incremente cuando salga más el turismo porque si hay personas que pueden ahorrar sus 20 mil dólares para matar a un bisonte para matar a un elefante como en todo el confinamiento y no pueden haber viajado durante dos años por ejemplo son nuevos recursos que se van a utilizar para captar todavía más turistas en este mundo global bien bueno como les comento cada vez hay más recursos novedosos que van a generar sentimientos de entidad nacional de esta tremenda competencia y como resultado de esto los animales van a seguir utilizándose como recursos turísticos elementos patrimoniales que van a traer como consecuencia el reforzamiento de la mentalidad supremacista del especismo o sea el turismo legitima muchas relaciones especificas con los otros animales porque lo legitima lo valida habrá que ver que tan ético se vuelve el hecho de cosificar a un ser sintiente como un recurso turístico y de hecho como parece que no lo es o no lo es el hecho de cosificar es utilizar sus cuerpos por ejemplo de una forma no consensuada se vuelve violencia una violencia como lo menciona Romina Kachanosky una violencia especista de la cual prácticamente jamás se habla y son muy pobres los espacios de los cuales ese tema está presente y pues tenemos que empezar a reflexionar y a la consideración moral justamente de qué es válido y qué no es válido en prácticas turísticas como se dice por ahí el turismo más ético y más responsable es el que no se hace perfecto pero como esto va a seguir sucediendo y hay un deseo en la globalización de viajar y conocer espacios pues entonces tenemos que reflexionar cuál es el tipo de turismo que se busca en el contexto global primero si lo que busca el turismo justamente como uno de los fines del turismo en la OMT es el de buscar la manera de que se desdibujen las tonteras y que se desdibujen la cuestión de otra edad alteridad entonces ¿a qué plantearnos si realmente un turismo que refuerza los nacionalismos es lo que se desea para tener un mundo de mayor entendimiento colectivo en estos módulos de la globalización al mismo tiempo en esas cuestiones éticas pues no se vuelve nada ético el tener a un ser sintiente costificado para mercantilizarlo como un producto turístico también creo que valdría la pena ir reconstruyendo justamente lo que significa el patrimonio a qué responde entonces respondía del patrimonio ¿no? y qué tan válido se vuelve normalizar una práctica que implica violencia explotación y matrimonios animales bajo la idea del patrimonio solamente como un resultado o resultado de captación de una ganancia económica ¿no? creo que queda clarísimo 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 que si entendemos que los animales son seres sintientes que esto está legitimado como lo expliqué y que respaldamos la idea de que los animales son personas entonces no podríamos seguir construyendo elementos de identidades colectivas ni nacionalistas a partir justamente del matazo de los animales como históricamente se ha generado creo que es momento de buscar nacionalismos si es que lo que queremos es reforzar los nacionalismos que también sean mucho más éticos o sea nacionalismos que no impliquen maltrato y inflotación hacia otros seres y justo eso cuando lo terminaría o sea creo que estamos en este gran reto que tenemos de tratar de encontrar alternativas que impliquen minimizar lo más que se puede o arradicar ese sufrimiento hacia otras especies bueno pues muchísimas gracias y creo que ya tenemos como 20 minutos para preguntar 5 minutos pues un aplauso un aplauso para el profesor creo que todos estamos de acuerdo que fue una pues muy ilustrativa conferencia yo aprendí mucho porque debo confesar que no conocía muchos de de los conceptos que utilizaste y que sin duda pues a mí me ya me ponen a reflexionar desde este mismo momento pues lo que hemos estado haciendo generando mucho sufrimiento sin estar conscientes que es lo que hacemos por prácticas gastronómicas principalmente o turísticas bueno dominaré el micrófono por los minutos que nos quedan así que si ustedes quieren hacer algún comentario o alguna pregunta con mucho gusto ¿qué quieres decir? muchas gracias ya pues muchas gracias por tus ideas hipótesis argumentos me hace mucho me hace pensar y repensar el turismo en efecto siempre me había imaginado o casi siempre el término como un equivalente del placer del descanso hay mucho más que eso es una diversidad de miradas que nos presentan mucho más allá de lo convencional yo yo creo que eso se agradece mucho nos hace pensar mucho por cierto mientras hablabas estaba yo recordando que la primera vez que fui a Tijuana una persona que conocí me dijo te voy a dar un tour por Tijuana pero es el tour del crimen entonces empezamos en creo que la vereda revolución donde estaba la zona de prostitución luego fuimos a un parque donde hay picadero de gente que estaba drogando luego pasábamos por una zona de de casas así muy muy pertenciosas con muchos recursos que según él tenía que ver con el narcotráfico luego fuimos al muro y veíamos como se iban reuniendo los mexicanos para cruzar apenas anochecía masivamente se ha hablado hace como 15 años no es el muro de tronco se ve en un muro totalmente perforado y en fin acabamos en un restaurante de chinos donde él me dijo que en el resort nos vivían chinos y es lo que yo más recuerdo después he regresado muchas veces a Tijuana pero la verdad es que ese tour ahora empezamos por el hoyo aquel donde asesinaron a Colosio en Lomas Taurinas entonces yo a veces me pregunto ¿qué clase de turista es este? o sea no es precisamente que se va a tomar la fotografía con el Corro y Fe pero hay algo me gustaría preguntar que si le transforman o sea que ¿cómo me ayudas a entender esa experiencia? lo que llamamos el tour de alguna manera también en fin bueno además de esa anécdota que quería me preguntar creo que hay una idea tácita que me gustaría que explicitaras más sobre la ética o sea ¿qué es para ti la ética? porque hay un punto en el que tú asocias el animal con uso del nacionalismo de una manera no ética contrario a la ética pero ¿cuál es ese el águila devorando a la serpiente? ¿es un problema de ética? o sea me pregunto ¿no? un águila devorando a la serpiente que es parte de un mito fundacional en el nacionalismo mexicano en el escudo en la bandera etcétera ¿eso es un problema de ética? o ¿dónde empieza el problema de la ética digamos ¿no? es decir este o el toro que representa la bolsa de valores de Nueva York está un toro así como invistiendo ¿no? el poder las finanzas ¿es un problema de ética? o los tiburones rojos de Veracruz como imagen ¿no? o las águilas de la América ¿es un problema de ética? ¿no? casi todos los equipos de fútbol de cualquiera o hay más de muchos deportes que tienen como elemento de identidad animal entonces ¿dónde está el donde empieza donde siempre es un problema de ética ¿no? creo que hay algo tácito en tu concepto de ética que me gustaría que explicitaras un poco más fuera de eso muchas gracias fantástico déjanos además cuando está ahí tu correo y seguramente algo que has escrito para organizar más en lo que estás estudiando y estudiando perfecto sí muy bien podemos tomar otra pregunta o alguna observación antes de darle la palabra al profesor me llamo a mes ver ¿no? pues vuelvo a tus dana bueno muchas gracias escuchó muy interesante la ilustrativa en algunos puntos es demasiado gráfico pero entonces ¿qué pasa cuando desde la etnoseología se busca recuperar prácticas y saberes de las regiones a través de los cuales se puede reconocer esta temporalidad cultural pero que termina siendo con la domesticación de animales ¿qué pasa con esos conceptos y si entra en un concepto de poshumanismo en el que queremos contravalorizar y dejarlo a vernos como el centro del mundo y de la dominación no creo que debamos de dominarlo más en un sentido ontológico entonces ¿qué pasa? si se deben de recuperar estos caberes y valorizar o terminan creando más escuelas de violencia en las que los animales parece que no tienen como un punto de fuga para ser resguardados porque siempre están componiendo la corágine y no tienen realmente el control de la situación por último acá hay luego Bruno ¿tú quieres decir algo? yo quería preguntarte sobre cuando mencionaste lo de la declaración de Turón que siempre los animales eran personas no sé si bueno es que me he preguntado mucho con respecto a este tema porque no sé si considerar a las demás especies como personas a tener un tema especista o humanizarlas entonces no sé si más bien el término persona tenga que ver con algo legal como más allá de empatizar solo como a partir de la humanización de las demás especies eso me hace muy bien muchas gracias hace mucho que te quería escuchar y ahorita aprendí un montón de cosas me hiciste pensar en los ciclos globales y los procesos globales de violencia como por ejemplo yo soy brasileño radicado en México hace mucho tiempo pero acompaño desde lejos el avance de la llamada frontera agrícola sobre la mazoni brasileña que se hace a través de la tala del bosque de la selva vía trabajo esclavo humano para la crianza de ganado o sea hay cada vez menos áreas verdes hay cada vez más tormentas tropicales porque eso propicia hay menos árboles y más viento más huracanes o entonces para la siembrica cosecha de soya que va a alimentar cerdos en Europa y eso también involucra esto de animales para el consumo de cabra en fin como el trabajo esclavo se asocia con cuestiones ambientales del cambio climático calentamiento global y que son todos procesos globales de violencia lo otro que me hiciste pensar y que para nuestros seminarios es importante como pensar los nacionalismos como brotan como se reconfiguran y en tu caso o sea tú lo que nos presentaste fue digamos un proceso de actualización o de intensificación de nacionalismos a partir de marcas ¿no? de la hablas de la mercantilización de los nacionalismos ¿no? entonces en mi si me permiten compartir mi experiencia aquí soy medido a partir de los estereotipos ¿no? somos o sea las movilidades el turismo es una movilidad ¿no? las movilidades producen encuentros y los encuentros pues están marcados en procesos de alteridad de otra edad ¿no? entonces somos leídos mexicanes brasileños latinoamericanos etcétera a partir de ciertos estereotipos ¿no? yo soy medido en función del fútbol que juego que es pésimo ¿no? si sambo o no sambo que también no es gran cosa ¿no? y como somos vendidos ¿no? en función y no tanto en función de las ideas que podemos tener ¿no? entonces para nuestro seminario queda eso ¿no? como el nacionalismo se ha digamos reconfigurado a partir de marcas y como las naciones modernas diría Benedict Anderson son inventadas como comunidades las identidades también son construidas creadas y en este caso por un mercado muy específico que es el mercado turístico ¿no? global y por último preguntarte ¿cuándo hablas de posturismo ¿no? de esas prácticas cotidianas que son reproducidas en otros lugares de destino ¿el Airbnb entra en eso? ok este porque ahí si ¿no? o sea reproducimos estamos en una casa en un depa rentado este cocinamos ahí pero que estamos afuera y estamos en nuestro lugar muchas gracias bueno muchas gracias si quisieras tomar la palabra por favor bien pues muchas gracias por las preguntas muy pertinentes bueno primero Fernando lo que comentas del tour que tomaste en Tijuana si tiene un nombre se le conoce como turismo oscuro el turismo oscuro creo que es un tipo de práctica turística el cual está asociado con espacios de muerte de peligro de lo marcado de todo aquello digamos que se sale como del mercado establecido de hecho también en Monterrey está el ay si me acuerdo el nombre el corruptor entonces tomas el autobusito que te lleva a los espacios donde ha habido prácticas de corrupción en la ciudad no se ha implementado por ser un reposo turístico como de 3 años seguido por eso no ha sido como efectivo pero si esto existe de hecho así como este tipo de espacios puede ser por ejemplo ese tipo de viajes del narcoturismo que está presente en Sinaloa llevan los espacios para que veas por ejemplo dónde fue asesinado el Chapo Guzmán dónde cantó el Chapo Guzmán y qué es eso como vivir ese inframundo si lo queremos de alguna forma entre los turísticos sí, hay un mercado muy fuerte de turismo oscuro que ojo el turismo oscuro no es una clasificación de la OMT es una clasificación de la academia que curiosamente quien lo plantea es John Lennon pero no el libro es otro John Lennon y Richard Sharkey qué chistoso esto de John Lennon bueno lo otro que mencionas con respecto a los de los animales con el nacionalismo por ejemplo el águila bronda serpiente yo creo que si es en términos históricos y un simbolismo no pero qué pasa por ejemplo porque esto se puede dar si tuviese una práctica turística pensemos en el lago del Texcoco donde tengas al águila y en vivo se come la serpiente para generar propiedad enemiga turística o sea el símbolo existe el símbolo por sí mismo no es una cuestión de ética o no ética el problema es cuando tienes esos animales de forma no utilizándolos de forma no consensuada pues estás mercantilizando utilizando sus cuerpos para reproducir un nacionalismo de forma deliberada en los equipos de fútbol te metiste con algo un poco escabroso por lo menos en la que estamos pero las águilas de la América creo que no tienen águilas confinadas para los partidos en partidos de fútbol o sea en una fivera o como las chivas no ponen una chiva confinada en un estado deportivo pero la universidad sí que ha tenido durante mucho tiempo un puma o una puma que está confinada para como la cuestión digamos de reforzar la identidad o sea no hace falta o sea quienes estamos en la universidad te asocian con un puma no hace realmente falta tener un puma confinado para legitimar esa identidad entonces creo que ahí es donde está la clave para entender la cuestión ética o sea la cuestión ética es cuando utilizas a un animal de forma no consensuada y mercantiliza su cuerpo mercantiliza digamos su presencia para satisfacer una necesidad humana que es completamente asuntual y la cuestión turística por ejemplo ahí es donde pondría como este límite luego Dano muy interesante la pregunta que planteas por lo siguiente cuando se habla del estudio de los animales hay muchos conflictos justamente en función de las perspectivas como dice ahí yo estoy partiendo desde el punto de vista de los estudios críticos animales los estudios críticos animales principalmente abogan por una cuestión de activismo y una cuestión asociada al abolicionismo sin embargo no es la única perspectiva que se tiene para entender las relaciones de los seres humanos contra los otros animales o hacia los otros animales es también por ejemplo la antrozología y la antrozología va a legitimar un montón de prácticas donde se generan identidades a partir del uso de los animales porque sigue siendo algo completamente antropocéntrico entonces lo que tú mencionas por ejemplo de la etnosología la etnosología es algo que a partir de los estudios críticos animales sería muy cuestionable porque sigues negativizando animales bajo el argumento de que la identidad individual o colectiva es más importante que el bienestar animal alguien que trabaja en la etnosología o estudios animales y sería que eso es completamente válido porque estás estudiando estas relaciones de complementaridad identitaria entre unas y otras especies entonces un poco por ahí te respondería digamos que en los estudios críticos animales habría que buscar algún otro tipo de alternativas que no impliquen la reproducción y la domesticación de estas especies porque eso implica una fuerte afrenta a su individualidad a su ser y en los estudios animales o en la antrozología es válido por esa situación ahora sí que aquí depende del enfoque que le quieras dar por eso es un poco difícil de contestar la pregunta porque bueno dependiendo los ECAS o sea los ECAS estos críticos animales que sucedían hay que buscar la abolición hay que buscar alternativas para que esto no siga sucediendo cambiemos por ejemplo de especies o sea haciendo un ejercicio ¿qué pasaría si fuera un ser humano el que se obtuviera doméstico y el que se obtuviera en cautiverio para reproducir o conservar ciertas prácticas tradicionales lo veas como algo positivo o como algo negativo ¿no? entonces aquí es el punto cuando aceptas justamente de que los otros animales tienen una sintiencia y que son indiosos como nosotros pues entonces hay que reflexionar qué tan válido se pone la situación porque si no ustedes caen en un pensamiento especista si se reproducen esas lógicas de dominación por ejemplo ¿verdad? bien ¿cuál es su nombre? Victoria Victoria bien Victoria la declaración de Toulon va principalmente en dos aspectos entiendo lo que estás planteando por ejemplo de la cuestión de la A humanización o antropomorfización que también aquí hay una diferencia conceptual muy interesante y principalmente todo lo plantea entre los jurídicos ¿sí? o sea a los animales como personas jurídicas pero también aquí un punto interesante es muy interesante cómo hay ciertas personas jurídicas que no son exactamente humanos y no hablan de una humanización al respecto por ejemplo los corporativos son personas jurídicas ¿no? entonces se vuelve interesante cómo de repente la declaración de Toulon cuando se habla de los animales como personas genera así como mucho rechazo como un animal pues a una persona y al mismo tiempo si aceptamos que corporativos sean personas ahora esto es la declaración de Toulon hay un filósofo que da clases aquí en la facultad Gustavo Ortiz que uno de los últimos textos justamente habla de los animales como personas y no desde el ámbito jurídico sino desde el ámbito filosófico desde el ámbito moral y entonces dice a ver si una persona en términos filosóficos tiene A, B, C y D características o sea tienes una cuestión de dignidad una cuestión de identidad una cuestión de carácter de persona por ejemplo filosofía y los animales también la tienen por ese proceso de descintencia también tendrán reconocidos como personas y de hecho se les conoce como personas alterhumanas desde ese punto de vista o sea más allá del humano personas alterhumanas para no tratar para no decir bueno es una antropomodización no es simplemente el reconocimiento de estas características que históricamente han pensado que solamente eran humanas y que también eran los otros animales la etología va avanzando mucho en eso mucho mucho en eso o sea qué características pueden tener los animales que nosotros tenemos y que históricamente las hemos negado por ejemplo y ese texto que dices Gustavo Gustavo Ortiz Millán si yo creo que si googleas Gustavo Ortiz Millán y buscas animales personas va a aparecer el texto o al menos alguna nación de divulgación pero va a aparecer y si no lo puedes buscar lo estás viendo en su facultad o en el correo electrónico y ah Bruno comentaba por ejemplo la cuestión de los ciclos de la frontera agrícola si exactamente de acuerdo estamos hablando de que todo esto está centrado en la lógica capitalista del extractivismo y del dominio de la naturaleza que es transversal no a la cuestión de la deforestación la cuestión de los animales o sea hay una intersección ahí muy fuerte que se tiene que analizar con mayor mayor profundidad ¿no? el problema es que muchas veces como los animales han sido sujetos marginales generalmente los impactos ambientales de los animales son vistos como parte del continuo biológico ecosistémico y entonces eso también complica un poco las cosas porque quedan invisibilizados como sujetos como individuos hay que apostar sí también concuerdo por ejemplo que tenemos imaginarios reconfigurados a partir de marcas y hay varios ejemplos de esto o sea no sé pensemos que han hecho por ejemplo algunas películas con los imaginarios y las marcas de ciertos destinos ¿no? Coco es un caso en particular o sea tenemos el caso del pueblo de Paracho en Michoacán y Paracho que era un pueblo que vendía históricamente artesanías musicales ahora se ha reconfigurado a partir de Coco la imagen de Coco y entonces el pueblo vende las guitarras de Coco ¿no? o sea se transformó de esa forma o ¿qué pasa en México con el tradicionalísimo desfile de Día de Muertos? tradicionalísimo desfile de Día de Muertos que a partir de una película tenemos ese elemento unitario por una marca que se vende ¿y por qué creamos el desfile de Día de Muertos? pues por una dinámica turística o sea la gente los turistas realmente querían venir a la ciudad de México para ver el desfile de Día de Muertos y así de es que eso no existe bueno pues creíamoslo ¿no? y así como tú mencionas por ejemplo de los estereotipos que tienes pues sí o sea creo que a muchas personas nos pasa exactamente lo mismo que estamos en el exterior como personas de otras partes del mundo ¿no? ah es que por ejemplo tú eres mexicano por lo tanto puedes comer en mucho Chile pues no o sea resulta ser que no o sea que no puedo ¿no? pero ¿cómo es posible ser mexicano? bueno es un estereotipo y es el tipo de cosas que suceden constantemente ¿no? ¿sí sí? bien ¿y el Airbnb? ahorita me puse a reflexionar yo creo que sí yo creo que el Airbnb es un mecanismo de posturismo porque aquí un desfuerzo está reproduciendo prácticas cotidianas ¿y qué pasa por ejemplo con el Airbnb? el Airbnb también implica una cuestión de distinción o sea tú podrías pagar como turista en quedarte en un departamento en Polanco para vivir como viviría la élite mexicana por ejemplo y experimentar eso por una, dos, tres, cuatro semanas ¿no? o sea si vamos viendo cómo se da la cuestión del Airbnb el Airbnb sí es una sustitución hacia los hoteles pero así como que muchos Airbnb por ejemplo en Iztapalapa en Chalco como una comunidad de figuras ¿no? aunque se podría dar el fenómeno como ha sucedido por ejemplo en Sudáfrica de que se acondicionan Airbnb en el Soweto para que te quedes en el espacio debido a Nelson Mandela aunque eso implique también transformaciones sociales muy significativas ¿no? pero yo creo que sí en el sentido del Airbnb van a una situación de posturismo tengo que reflexionar armas pero creo que sí hago como gran unos elementos para responder ¿vale? bueno no sé si alguien más tiene alguna otra pregunta si no voy a hacer un comercial entonces de que nos vayamos 3, 4 y 5 de octubre en plataformas del Instituto de Geografía en Instituto de Investigaciones Sociales vamos a tener el primer congreso internacional sobre estudios críticos animales ya las ponencias están completamente cerradas pero el acceso va a ser libre para todos todas quienes quieran ver el evento ¿sí? entonces tenemos el seminario de estudios críticos animales de la UNAM el ECAUNAM entonces pueden seguir esto por plataformas digitales principalmente Facebook y o por la transforma del Instituto de Geografía aparecen los datos para el congreso el programa también ya se va a liberar en una semana más o menos ¿sí? por fin entranse estos temas y pues quieren complementarlos tenemos mesas de filosofía y animales turismo y animales antropoceno y animales pandemia y animales política de animales o sea lo que implica la descentrarse de los humanos no los problemas sociales 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 bueno pues muchísimas gracias por su presencia al profesor Jafet desde luego y bueno pues que vaya un aplauso final para él muchas gracias buenas noches gracias 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 gracias